¡Canta conmigo! Se puede diferenciar cuatro tipos de voz. Voz de pecho, voz de cabeza, voz mixta, voz de silbido. También algunos diferencian vocal fry como un registro vocal, pero yo diría que es más un tipo de voz, un matiz, un efecto que se puede utilizar a la hora de cantar. Son diferentes formas de cierre cordal. Cuando las cuerdas vocales se cierran, vibran y así producen el sonido. Vamos a ver qué aspecto tienen las cuerdas vocales. Pero, aviso importante. Si eres una persona que te da cosa o te da asco ver todos esos músculos y articulaciones, yo te recomiendo cerrar los ojos para los próximos 5 segundos. Si estás bien, vamos a empezar. Aquí puedes ver las cuerdas vocales. Sí, lo sé, son así. Entonces, ¿cómo funcionan? Cuando estamos respirando, las cuerdas vocales se quedan abiertas y el aire puede circular tranquilamente. Cuando producimos el sonido, las cuerdas vocales se cierran, vibran y así producimos un A, O, U. En cambio, cuando respiramos, se quedan abiertas. Para sentir bien como el aire está circulando por tu garganta, prueba a imaginar que tienes algo caliente en la boca. Y prueba a respirar así. Notas cuánto hueco y cuánto espacio de repente tienes en tu garganta, ¿verdad? Hoy me gustaría centrarme en dos registros vocales más utilizados, que es registro de pecho y registro de cabeza. Registro de pecho es la voz con la que hablamos normalmente y también es la voz con la que llamamos. Imagínate que quieres llamar a alguien que está lejos. Dices, ¡Ey! No, nunca se te va a ocurrir hacerlo de cabeza. ¡Ey! 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 No, siempre es así. ¡Ey! En cambio, la voz de cabeza es la voz que resuena desde aquí y hacia arriba. Es la voz más ligera. Prueba a hacer el siguiente sonido. Imagínate que estás muy emocionado y algo te gusta mucho. Dices, ¡Yuhuu! ¡Qué bien! ¡Qué guay! O prueba a imitar el sonido de un tren. ¡Yuhuu! Es tu registro de cabeza. También puedes imitar a las cantantes líricas, a las sopranos. ¡Ohhhh! 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 A veces los alumnos suelen rechazar el registro de cabeza. No les gusta cómo suena. Sobre todo los chicos dicen, no me suena natural, me suena falso, me suena raro. No tienes que hacerlo. Simplemente tienes que aprender a controlar el cierre cordal y pasar suavemente de pecho a cabeza. Tienes que conseguir que tu voz suene uniforme, conectada. Prueba a hacer el siguiente ejercicio. Prueba a empezar de cabeza con un sonido O y bajar al pecho. Muy suavemente. Así. ¡Ohhhh! Puede pasar que te salga un gallo cuando bajas de cabeza al pecho. ¿Por qué pasa eso? Eso pasa por diferencia de cierre de cuerdas vocales. Cuando produces un sonido de cabeza, el cierre es flojo, es más suave. En cambio, cuando pasas al registro de pecho, sobre todo si lo haces más fuerte, el cierre cordal es más fuerte. Entonces, por diferencia de este cierre, se produce un gallo y suena así de feo, ¿no? Y al revés, cuando subes también te puede pasar eso. Pero eso se puede entrenar. Tienes que ser consciente de tu pasaje. La zona donde pasas de pecho a cabeza y de cabeza a pecho se llama pasaje o puente. Prueba a hacer el siguiente ejercicio y observar la zona donde tu voz pasa de pecho a cabeza. El ejercicio se llama aguja. Si eres chico, empieza aquí. Si eres chica, empieza aquí. Lo vamos a hacer de siguiente manera. Aguja sería A de pecho, GU de cabeza y HA otra vez de pecho. Pero tendrás que bajar con glissando, como cayendo, de forma muy suave. Aguja. Prueba conmigo. Aguja. 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 Controla bien que vuelves al pecho después de conseguir la voz de cabeza. Es A, U, JA. Para comprobar bien que JA está de pecho, prueba al final de todo decir hola. Por ejemplo, puedes hacer así. Y seguir de cabeza. Y si dices hola, vas a darte cuenta. Que estás de cabeza. Tiene que ser AGUJA, HOLA. Y ahora un pequeño bonus. ¿Quieres sentir tus cuerdas focales ahora mismo? Prueba a hacer lo siguiente. Pon los dedos aquí, donde tenemos la nuez. Y prueba a decir un K, K, K. Vas a notar que aquí se mueve algo. Aquí exactamente están las cuerdas focales. Ahora prueba a decir A. A, 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 A. Ahora prueba a hacerlo muy bajito. Solo tienes que notar que dentro de tu garganta las cuerdas focales se abren y se cierran, empujando ligeramente el aire. A, 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 A. Un poco de ASMR. A, 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 A. Espero que te haya gustado mi vídeo. Si es así, no te olvides de suscribirte a mi canal y seguir mis vídeos. Muchas gracias. Yo te deseo que disfrutes de la música y que disfrutes de tu voz. Un besito.